Buenas tardes. De nuevo, muchas gracias por su presencia, su asistencia en continuidad en este curso, en el que a la vez hemos puesto el máximo interés y todo el trabajo posible. Hoy queremos darle la bienvenida a Oliva María Rubio, una persona con quien yo mantengo una relación de amistad desde hace muchos años. Oliva hizo una tesis doctoral realmente magnífica en la Universidad Autónoma de Madrid que luego publicó ya como libro, un libro muy importante porque es una investigación de primera línea llena de originalidad y de datos propios, La mirada interior, el surrealismo y la pintura, que fue publicada en Madrid en 1994. Después de su periodo de formación y de ese trabajo de investigación, ella ha desarrollado una brillantísima carrera profesional. Actualmente es directora artística de una de las instituciones más activas en el plano de la cultura que hay en España, es directora artística de la fábrica y a la vez ha desarrollado toda una serie de intervenciones en el terreno del Comisariado de Exposiciones de Arte. Ha sido Comisaria General de Foto España entre 2001 y 2003. También ha comisariado Generaciones, un proyecto muy importante para la presentación de Arte Nuevo, desarrollado por Caja Madrid cuando Caja Madrid existía. Oliva trabajó en Generaciones con los comisariados entre 2000 y 2012. Y yo recuerdo de un modo particularmente especial la magnífica exposición que hizo con uno de los grandes maestros de la vanguardia, Laszlo Moholy Nagy, que tuvo una presentación, un itinerario internacional y que en Madrid pudo verse en el Círculo de Bellas Artes. Su trayectoria profesional la ha llevado en los últimos años a trabajar de un modo muy intenso en el terreno de la fotografía, donde yo creo que desde luego su mirada nos aportará todo tipo de cuestiones de máximo interés sobre lo que es el marco de la fotografía en el surrealismo. Querida Oliva, bienvenida, es un placer tenerte aquí y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, José Jiménez, por esta presentación tan cariñosa. Muchas gracias por invitarme a participar en este ciclo de conferencias. También quiero agradecer a Guillermo Solana por haber aceptado también que yo participe en estas conferencias y sobre todo darles la enhorabuena porque en tiempos como los que estamos viviendo, tener una exposición tan magnífica como es el surrealismo y el sueño que se puede paragonar a cualquiera otra que se hubiera podido hacer en cualquier institución internacional del mayor nivel, pues creo que es realmente importante reseñarlo y agradecerlo. No todo es miseria en nuestro país. Todavía hay gente capaz de hacer cosas estupendas y de ponernos a un nivel como el que creo que merece este país. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde y quería también agradecer a todo el equipo del museo que está en la organización de estas conferencias, como Leticia o Ana, y también agradecer especialmente a una compañera, Vitoria González, que está haciendo las prácticas conmigo en la fábrica en este momento, que está aquí además en el curso y que me ha ayudado con la presentación del PowerPoint. Gracias, Vitoria. Bueno, pues sin más, voy a comenzar. Perdonen la voz porque es que estoy con una cierta congestión y espero que me escuchen bien y que me entiendan. No es mi voz habitual y me va a costar un poco, pero espero que no sea un obstáculo. Podemos empezar. Bueno, el título, como ustedes ven, es el surrealismo y la fotografía y podríamos empezar diciendo que en la historia del movimiento surrealista la fotografía ocupa una posición singular, sino paradójica. Está onipresente en las diferentes actividades del grupo, acompaña la publicación de libros, de revistas, incluso de algunos panfletos, se colecciona y se intercambia, inspira textos o juegos y ha fecundado quizá algunas de las obras más importantes de autores como Manrey, Raúl Ubach o Hans Bellmer. Sin embargo, la fotografía está casi ausente del discurso surrealista, un ámbito en el cual se escribió tanto y se plantearon diversas teorías, como vamos a ir viendo, sobre las artes visuales, sobre la pintura. Sin embargo, la fotografía como tal ha estado en alguna medida ausente. Fuera de algún texto aislado, por ejemplo, escrito por Salvador Dalí, en vano podríamos encontrar en la fotografía, en el ámbito del surrealismo, textos de la importancia que tuvieron, por ejemplo, en otros movimientos de la época, como el constructivismo, por ejemplo, los textos, recuerdo, de Laszlo Mojolinagui, por ejemplo, como uno de ellos, o de Lysitsky mismo o de Rodchenko. Curiosamente, habría que apuntar que en 1944, cuando Laszlo Mojolinagui hace su testamento didáctico, es el primero que hace toda una revisión o reflexión sobre las aportaciones, la teoría, la técnica del surrealismo. Bueno, hay que esperar a los años 80 para que veamos publicadas las primeras contribuciones importantes sobre la fotografía surrealista y vienen de la mano de autores como Jane Livingstone, Rosalind Krauss, Edward Jägger o Dawn Hades, todos ellos puestos de manifiesto en la exposición que hicieron en el Centro Popidou de París en 1985, titulada Explosant Fils, Fotografía y Surrealismo. A estos trabajos se vienen a añadir ya en los años 90 una serie de monografías y estudios que realmente ponen ya de manifiesto la importancia de la fotografía surrealista y rescatan autoras, por ejemplo, como Claude Caun, una de las artistas para mí más interesantes de comienzos de siglo y, sobre todo, con un desarrollo sobre temas como la identidad absolutamente fuera de lugar y que luego ha tenido una gran influencia en autores que ahora son muy aclamadas, como por ejemplo Cindy Sherman. Hoy día, sin embargo, ya podemos decir que podemos encontrar múltiples textos sobre el surrealismo y la fotografía y una de las últimas manifestaciones ha sido la exposición que se organizó en el Centro Popidou, la subresión de Simás, la subresión de las imágenes, de hace un par de años, en 2009, que vino también a Madrid y se presentó en la Fundación MAFRE. Para los miembros del grupo, la fotografía está en todas partes, en las ilustraciones que recortan para sus cadáveres exquisitos, en los libros y revistas que publican, en las paredes, al lado de las pinturas, esculturas u objetos que exponen, incluso en sus carteras. Es conocido que Paul Eluard llevaba en su bolsillo, en su pecho, una fotografía de gala que además gustaba de enseñarla. Está tan presente, de forma tan familiar, que ya no la ven y, por tanto, no piensan teorizar sobre ella, como señalan los comisarios de esta exposición que acabo de nombrar, la subresión de las imágenes. Además, hay una gran heterogeneidad formal en sus producciones. Desde mitad de los años 20, podríamos decir que el espacio de la fotografía surrealista está limitado, por una parte, por la andadura documental de un Eugène Adjet y, por otra, por las experimentaciones de Man Ray. Y en este intervalo se darían todo tipo de prácticas, de aproximaciones al medio y todo tipo de estilos. Por lo que es difícil hablar de un estilo propio a la fotografía surrealista. La característica dominante, quizás sea, de esta estética surrealista, quizás sea más bien este estallido mismo, este caos visual, esa gran diferencia plenamente asumida, incluso reivindicada. Mientras que otros grupos de la vanguardia, de la misma época, se identifican por una serie de rasgos estilísticos, en el surrealismo no encontramos estos rasgos o esta homogeneidad tan claramente. La voluntad de superar la práctica de autor, el apetito de imágenes, la concepción de la actividad surrealista como experiencia continuamente renovada, como método de acción y más como método de acción que como experiencia, impide reducir sus producciones a la noción de estilo. Algunos autores, muchos a lo largo de la historia, han venido insistiendo en la imposibilidad de una fotografía surrealista, de la existencia de una fotografía surrealista, lo mismo que también se ha planteado la imposibilidad de una pintura. Quizás no solo por esta reducción a un estilo y a unas características propias, sino igualmente porque hay un cierto reduccionismo, desde mi punto de vista, a la hora de interpretar la teoría del arte, instituida fundamentalmente por André Breton en el surrealismo y la pintura. Sin embargo, la fotografía se ha encontrado en numerosas ocasiones en el centro de la expresión visual del surrealismo. Si de la pintura se podía esperar que explorara las profundidades del inconsciente, la fotografía no parecía apropiada para ello. La dificultad estribaba en la definición misma que da Breton en el primer manifiesto del surrealismo de 1924, como un automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento verbal real del pensamiento. Pero ni siquiera André Breton reduce o limita a la escritura su lugar de aparición. Dice, el automatismo psíquico puro, cuyo objetivo es expresar el funcionamiento real del pensamiento, podrá servirse de cualquier medio que resulte más oportuno, verbal, por escrito o de cualquier otro modo. Dice Breton, se integran, por tanto, de esta manera, todas las experiencias que han venido desarrollando, la escritura automática, los sueños hipnóticos, los relatos de sueños, así como los hallazgos que se han ido haciendo y deja la puerta abierta a los que pueda dar lugar la andadura que inicia en ese momento el surrealismo. André Breton va a perseverar en esa misma vía, en 1925, cuando empieza a escribir el surrealismo y la pintura, donde desarrolla toda la teoría surrealista del arte. Con esta interrogación empieza. ¿Y cuándo, por tanto, los libros válidos dejarán de ser ilustrados con dibujos para no serlo más que con fotografías? La fotografía, por tanto, estaría incluida en la teoría surrealista de la pintura y las artes visuales desarrollada por Breton y se enfrentaría a las mismas dificultades que la pintura, la escritura o cualquier otro medio de expresión. Como ya habréis podido escuchar, imagino, en las conferencias anteriores, el surrealismo, uno de los movimientos más importantes de la vanguardia, más activos y que ha tenido una mayor repercusión e influido más en la transformación de la sensibilidad contemporánea, desarrolla una teoría de la pintura y, por ende, de las artes visuales en su conjunto, que supone el desplazamiento estético, el desplazamiento del horizonte estético desde la exterioridad al mundo interior. Un desplazamiento que viene propiciado por el descubrimiento del inconsciente y su papel en la experiencia estética, según las aportaciones de Sigmund Freud. Los surrealistas se apoyan en esta teoría freudiana del inconsciente y en el rol que éste juega en los procesos estéticos para diseñar una teoría del arte que abarca el campo visual en su conjunto. Lo definitivo para una pintura, una creación surrealista del tipo que sea, es lo que Breton denomina el modelo interior, que está basado en la exploración del inconsciente y en la búsqueda de imágenes. Su texto, El surrealismo y la pintura, se abre con esta sorprendente afirmación. El surrealismo, el ojo, existe en estado salvaje. Hay en esta frase la intencionalidad de no domesticar la visión, de no reducir el ojo a una visión cansada, envejecida, repetitiva, sino, por el contrario, de abogar por una constante y continua renovación de la mirada, de la visión. La escala de la visión amplía sus fronteras a lo que no es visible, pero ese que se comienza a ver pone de relieve lo que se oculta tras las apariencias. Una invitación a la búsqueda ininterrumpida, a penetrar en lo desconocido, en lo visible de los seres y de las cosas. El artista, pintor u otro, deberá adecuar sus ojos al proceso de búsqueda de las imágenes surrealistas. Deberá tratar de ver, de liberar la visión, de alcanzar la evidencia. Pero también el espectador, no acostumbrado, deberá adecuar su visión a los nuevos sistemas de relaciones que se presentan a nuestra mirada. Para los surrealistas, el cuadro se convierte en una ventana abierta a la interioridad. Esta analogía del cuadro y la ventana, que proviene de los teóricos del Renacimiento, cobra con los surrealistas una nueva fuerza y significación, ya que operan en ella una total transformación. Esta concepción renacentista del cuadro como una ventana abierta al espectáculo de la naturaleza, a una concepción del cuadro como una ventana, pero no abierta al espectáculo de la naturaleza, sino al espectáculo interior. Se opera, por tanto, una transformación desde la exterioridad a la interioridad, del mundo exterior al mundo interior. Esta transformación de la metáfora albertiana tiene que ver con toda una serie de pasos que se han venido dando en la evolución de las artes desde finales del siglo XIX y comienzos del XX. Recordar que hay toda una posición de ver el arte en términos de proceso, es decir, que un estilo avanza a otro estilo, avanza a otro estilo. Quizá en este momento deberíamos hacer una cierta crítica a ello, pero en ese momento cuando Bretón está teorizando sobre la pintura y sobre la teoría del surrealismo, lo que hace es hacer todo un estudio sobre todos estos movimientos que han sido anteriores al surrealismo para plantear el concepto caduco de la imitación y la crisis del modelo exterior. Y ahí apunta tanto al cubismo como al futurismo como al dadaísmo en los pasos que se han ido dando. Y da una importancia fundamental a la fotografía, porque en la medida en que la fotografía viene a poder dar una visión de lo exterior, la pintura, por tanto, podría ya no tener que fijarse en la naturaleza, fijarse en lo exterior, sino debería ya asumir otro tipo de acciones. Por tanto, la obra plástica, según Bretón o cualquier otra, para responder a la necesidad de una revisión absoluta de los valores reales sobre los cuales hoy concuerdan todos los espíritus, deberá referirse a un modelo puramente interior o no será. Es, por tanto, el descubrimiento del inconsciente y su papel en la experiencia estética por parte de Sigmund Freud el que abre toda una serie de vías de investigación humana y artística, más allá de la realidad exterior hasta entonces desconocida, y proporciona a los surrealistas las bases en las que se apoyan los nuevos criterios de fundamentación de la actividad estética y del arte. Por lo que podemos concluir que los surrealistas se apoyan en la teoría freudiana del inconsciente y en el papel que éste juega en los procesos estéticos para diseñar una teoría del arte que abarca el campo visual en su conjunto, fotografía, cine, pintura, objetos, escultura, etc. Esta fundamentación de los nuevos criterios de la actividad estética y artística en el inconsciente supone una subversión del objeto artístico tradicional. El cuadro, la novela, el poema, la fotografía, el cine, se conciben ahora como medios de expresar esa realidad más profunda, desconocida, que es el inconsciente, y sirve en tanto en cuanto la expresan. Partiendo de estos presupuestos, para Breton una obra sólo puede ser considerada surrealista en tanto en cuanto el artista sea esforzado por alcanzar el campo psicofísico total, del que el campo de la consciencia no es más que una pequeña parte, ya que, según Freud, ha demostrado en esa profundidad abismal reina la ausencia de contradicción, la movilidad de las cargas emotivas debidas a la represión, la intemporalidad y la sustitución de la realidad exterior por la realidad psíquica sometida únicamente al principio del placer. No hay recetas. El surrealismo es una actitud, repetirá André Betón. No existe ninguna regla. La única regla del arte es que el artista tome la precaución de errar evitando todos los caminos trillados o incluso esbozados. Creo que esto abre realmente la puerta a todo tipo de medio para abordar esta nueva estética y teoría del arte. Como veremos un poco más adelante, en esa atmósfera de experimentación y de búsqueda que vive el surrealismo y otras vanguardias de comienzos del siglo XX, los artistas que utilizan la fotografía en su intento de rescatar esas imágenes del deseo, esas imágenes del inconsciente, se lazan a todo tipo de experimentaciones. Iremos viéndola poco a poco. Pero antes de empezar con los procedimientos y conceptos que desarrolla la fotografía surrealista, vamos a rastrear la presencia de la fotografía en todos los ámbitos del surrealismo, subrayando el carácter colectivo. Es importante, ese carácter de grupo está fundamentalmente planteado a partir de la fotografía. Vamos a ir viendo algunas de ellas. No sé si veis muy bien. Este es el primer número de la Revolución Sugalista, la primera revista después de Literatur, que como grupo publican. Y ya veis que justo en la portada aparece un montaje con tres fotografías del grupo. Dentro de ellas está esta, que sería la central surrealista, es decir, los que en ese momento formaban parte del grupo surrealista, de los cuales podréis ver. Está Barón, Quenot, Nabil, Breton, Simón Berton, Mas Moris, De Quirico, Chupot, Vitrac, Eluag, Aragón, etcétera, una serie de ellos. Y en esta otra, que también está en la portada de esa revista, que es una sesión de sueño y vigilia, en la que están parte del grupo también. Podéis de nuevo ver a Breton, a De Quirico, ahí asomando la cabeza, a Aragón, etcétera. En definitiva, lo que hacen ya en el primer número de esta revista es, a través de la fotografía, presentarnos al grupo, al grupo como un colectivo. Pero en el mismo número hay un fotomontaje, que es este, un fotomontaje anónimo, que presenta a los miembros del grupo ampliado, ya que incluso incluyen una fotografía de Simón Freud. Dispuestos alrededor de la anarquista Germain Breton, que, bueno, y con esta frase que no creo que podáis leer, pero que yo os la leo, de Jacques Baudelaire, que es, la mujer es el ser que proyecta la mayor sombra o la mayor luz en nuestros sueños. Breton era una militante anarquista francesa a la que se acusaba de la muerte de Marius Plató, que era el dirigente de la Liga de la Acción Francesa, la Liga de la Acción Francesa, un grupo de extrema derecha. El hecho de que los surrealistas hagan este fotomontaje rodeándola, en alguna medida, reenvían a una solidaridad con esta acción de esta mujer, de Germain Breton. Este esquema se repite ya en el último número también de la Revolución Subgaliste, del 15 de diciembre del 29, con este otro fotomontaje en el cual todos los 16 autores, con los ojos cerrados, están rodeando esta imagen de René Magritte, en la cual podemos leer, no veo la imagen escondida en el bosque. Por último, este fotomontaje ya posterior, bueno, como penúltimo, de 1931 de Maser, también nos presenta a nuevos autores que han entrado a formar parte del grupo, como por ejemplo podéis ver a Buñuel y a Dalí. Y, por último, este damero surrealista, en el cual, de nuevo, con estos pequeños retratos, de nuevo se nos presentan todo el grupo. Y ya una más solamente para que podáis ver a otros autores, como por ejemplo, Claude Gahun, que es la primera que está a la derecha, que luego hablaremos de ella. El uso recurrente de la fotografía en estos y otros muchos retratos de grupo, no cabe duda que la instituye como fundadora de la identidad y del mito del surrealismo. Buena parte, este mito ha sido potenciado por las fotografías de grupo. Como hemos dicho anteriormente, en el ámbito del surrealismo nos encontramos con una gama muy amplia de elecciones estilísticas. Hay imágenes clásicas, intensas y de primeros planos que no difieren para nada de la nueva objetividad, la New Salish cake, alemana, o de la Bauhaus, como ocurre, por ejemplo, con esta fotografía de André Boffard, que la veremos otra vez posteriormente, o con esta de Dora Mar-Uburey, y otras que ni siquiera por el tema. Por ejemplo, estas fotografías de Brassai que ilustraban el libro de André Breton, publicado en 1935, La Mufu, el amor loco. Aquí hay varias de ellas. Estas imágenes absolutamente inquietantes, insólitas, pero que podrían ser fotografías, considerar fotografías meramente documentales. Pero hay también fotografías elaboradas, resultado de sobreimpresiones, de manipulaciones en la cámara oscura, que crean un espacio irracional de las imágenes del sueño. Algunas tienen la precisión de un Magritte o de un Dalí, otras se deslizan hacia una fluidez que recuerdan las obras de André Masson o Joan Miró, por ejemplo, como las de Raúl Hubac, y que iremos viendo a medida que nos introduzcamos en las diferentes técnicas y procedimientos. Uno de estos procedimientos que utilizan para, en un intento de sacar estas imágenes del deseo, estas imágenes del inconsciente, o buscar ese automatismo, es el que se denomina el brulás. Es un procedimiento que utiliza Raúl Hubac, esta es una de sus imágenes, que también se denomina su flash, que se obtiene mediante el reblandecimiento de la emulsión negativa que es sometida al calor. El procedimiento consiste simplemente en colocar la placa de vídeo de un negativo expuesto en un recipiente con agua caliente, para que la emulsión se funda. Para Raúl Hubac, se trataba de un automatismo de destrucción, una disolución completa de la imagen hacia lo informal absoluto. Dice que había tratado de esta manera buena parte de sus negativos, siendo a menudo los resultados decepcionantes, hasta que por fin sale esta imagen, la nebulosa, la nebulos, que dice que es una mujer en traje de baño, se convierte en una diosa fulminante. Raúl Hubac utilizó esta técnica con el fin de liberar a la fotografía del orgullo nacionalista, decía él, que presidió su descubrimiento e identificarla con el movimiento poético de liberación mediante un proceso idéntico al del automatismo. Otro de los procedimientos es el fotograma, fotograma al que Man Ray denomina rayógrafo, o rayograma, en un intento de atribuirse su descubrimiento y personalizarlo. Pero el rayógrafo, o el fotograma, fotografía sin aparato, es, diríamos, más bien que es reinventado o reencontrado por Man Ray, porque en la misma época, por ejemplo, Lee Miller, que trabajaba con él, también se apropia, también dice que fue su descubridora, y sobre todo, hay un antecedente, que son las sadografías de Christian Satt de 1919. También Mojolinagui, en el mismo momento, y Elisisti, estaban en los mismos años trabajando con los fotogramas. Según cuenta Man Ray de cómo descubre o redescubre, para ser más precisos, el rayógrafo, dice cómo, estando en su laboratorio, intentando revelar otras imágenes, sin darse cuenta, colocó en una palangana una serie de utensilios, como un pequeño embudo de cristal, la probeta graduada y un termómetro. Y dice que encendió la luz y en ese momento empezó a surgir la imagen. Dice que no se trataba, y no se trata, simplemente una silueta de los objetos deformados o refractados por los cristales que habían estado más o menos en contacto con el papel, sino que la parte expuesta directamente a la luz sobresalía como en relieve sobre el fondo negro. Man Ray relaciona este descubrimiento con un recuerdo de joven, de cuando él era adolescente, cuando colocaba el hechos en un pequeño chasis, los exponía a la luz y de ahí sacaba uno, obtenía uno un negativo blanco. Dice que los rayógrafos afirmaba partían de un mismo principio, pero con un efecto tridimensional y con toda la gama de los valores. Aquí tenemos uno de ellos. Como sabéis, los surrealistas atribuyen una gran importancia al azar. Man Ray atribuye el descubrimiento a este carácter de azar de encuentro fortuito. Este hecho se inserta, para mí, en el interés o en ese estado de búsqueda de nuevos medios en que vivía muchos de los componente de la vanguardia de comienzos de los años 20. Las fotografías en aparato presentan imágenes que son vistas como emanaciones del espíritu. Las sombras blanquecinas dejadas sobre esas pruebas fotográficas son como huellas u objetos que no tendrían existencia concreta. En los fotogramas de Man Ray, la fotografía se ve aligerada del peso de la realidad y correlativamente coronada con el prestigio del mundo de las ideas, como se llama Guillaume Legal. En este sentido, las pruebas de Man Ray serían como un registro de lo indecible, de lo invisible, como dice también Pierre Bross, y por ello comparables al proceso de la escritura automática. Recordemos que André Breton utiliza el principio de la fotografía como metáfora de la escritura automática, que para él es una verdadera fotografía del pensamiento. Otro de los procedimientos que los surrealistas utilizan para buscar estas imágenes insólitas, desasosegantes, es la solarización y es otro procedimiento que descubre también de forma fortuita en 1931 Man Ray. Esto sí está atribuido a él. Es un nuevo método para buscar o para conseguir unas ciertas imágenes insólitas. La solarización consiste en exponer brevemente a la luz el papel sensible en el curso del revelado, lo que modifica los tonos diversos, lo que modifica en grados diversos la relación de los tonos e introduce los elementos del negativo en el positivo. La imagen resultante en definitiva sería una combinación de positivos y negativos. Aquí tenemos una de Man Ray. Este también de Man Ray. Y una de Lee Miller. Los encuentros fortuitos son cultivados de forma sistemática por los surrealistas a través de la práctica de juegos como el cadáver exquisito en el que según Masers la parte considerable del azar no está aquí limitada más que por aquello que por primera vez es debido al contagio mental. Tanto la explicación que Masers da sobre el descubrimiento de sus frotas por ejemplo como en la portada por Mas Man Ray en el del rayógrafo aparece una explicación psicológica del mecanismo que desencadenea la acción un hecho del presente que trae a la memoria un hecho del pasado e induce a la acción. Los surrealistas dan una gran importancia a estos encuentros fortuitos tanto en la vida como en el arte y atribuyen a muchos de sus procedimientos artísticos un carácter de casualidad. Pero es importante señalar que dichos encuentros tanto si se trata de hechos y coincidencias acaecidos en la vida diaria como el encuentro de nuevos procedimientos artísticos no se deben a ningún factor inexplicable fuera de la voluntad. Todos ellos tienen origen en la predisposición del autor, en el encuentro fructífero de una cualidad externa una causalidad externa y una finalidad interna como señala Breton pues en definitiva para los surrealistas todo encuentro parte de un deseo que se haya en la mente humana en la mente del hombre. Vamos a pasar a otro procedimiento que es el del collage. La imagen surrealista como señala Breton es una imagen puramente mental o al menos ha de referirse a un modelo interior. ¿Puede la fotografía suministrar estas imágenes? En 1933 Maser declara que la aplicación rigurosa de la definición del surrealismo al dibujo a la pintura incluso en una cierta medida a la fotografía ha permitido a algunos fijar sobre el papel o sobre la tela la fotografía estupefaciente de su pensamiento y de sus deseos. Ello quiere decir que la fotografía más allá de la metáfora utilizada es como la pintura un medio plástico que puede dar una representación de una imagen mental. Si Man Ray lo ha demostrado con sus fotogramas y solarizaciones y Uvac con su brulás también se puede demostrar con el collage porque la heterogeneidad producida por la añadidura de diferentes elementos como fuente iconográfica realmente hace posible otra representación mental de las cosas. Lo vemos en estos collage de Dora Mar que pone en escena personajes quiméricos en espacios inquietantes y extraños. Por ejemplo un hombre que parece desafiar las leyes de la gravedad en el simulador un adolescente con aire serio que carga sobre su sombra con otro y con una imagen de la Diana de opereta hacia el final titulado Onirico o Una mujer voluptuosa cuya cabeza ha sido reemplazada por un cilindro y la boca en forma de V que se titula Guy Astor. Ya veis que la disociación título-imagen también tiene importancia en estas imágenes. En estas imágenes la luz que enfoca a los personajes sobre fondos oscuros e incluso tenebrosos redobla la extrañeza de su postura o de su aspecto. Asimismo las perspectivas pervertidas todo ello contribuye a su extrañeza. Los personajes quiméricos parecen errar en espacios que por su contigüedad y su heterogeneidad solo pueden ser espacios mentales. Es también el ejemplo de esta fotografía de Raúl Huback La calle detrás de la estación en la que vemos esa estatua de repente como que se hubiese descolgado descolocado ahí en esa calle absolutamente extraña. Otro procedimiento bueno antes de entrar en otro procedimiento que es fundamentalmente utilizado por los surrealistas belgas quería poner también esta imagen del grupo surrealista belga. en ella como veis están tanto Paul Nouguet como René Magritte como Messens Marcel Maguián Raúl Huback o Marcel Legral. El surrealismo tiene en Bélgica un desarrollo muy importante y que es prácticamente empiezan en el mismo momento que el surrealismo en Francia. De hecho a partir de 1924 ya en en que el surrealismo alcanza la definición en torno a Bretón Bruselas empieza ya el surrealismo en Francia empieza ya a hacer sus acciones surrealistas. Una semana incluso antes de que aparezca la revolución surrealista los surrealistas belgas lanzan una tabilla que se titula Correspondence y que alcanzará 22 números en 11 meses. En agosto del 25 a André Bretón se va al encuentro del grupo de Bruselas pero esto rechaza la tutela francesa afirmando su autonomía de pensamiento y acción. Paul Nuguet el guía intelectual del grupo escribe el surrealismo en tanto doctrina autónoma en tanto que método específico no existe. Aceptan el nombre como una seña identificadora para la comodidad en la conversación porque facilita el entendimiento pero para él el surrealismo es una actitud del espíritu único vínculo orgánico entre los grupos surrealistas un arma revolucionaria. Si el grupo de Bruselas comparte con París la voluntad de cambiar el mundo y el rechazo a los valores burgueses propio de las vanguardias de esa época hay también diferencias notables. Por ejemplo los surrealistas belgas no aceptan el automatismo psíquico vía el privilegiado de acceso al inconsciente y a la arbitrariedad y al azar de los surrealistas parisienses parisienses Nouguet antepone como hombre de ciencia que es bioquímico de profesión la estrategia y el análisis una disciplina de la inteligencia y una lucidez permanentes. La actividad poética es entendida como una experiencia fruto de una seria una sabia construcción del espíritu con el mismo valor que en una investigación científica. Frente al objeto encontrado preconizado por Breton y fruto del azar los surrealistas belgas oponen el objeto perturbador los ébules versant que habría que pensar y construir. De ahí que decididos a intervenir en el corazón de la cotidianidad Paul Nouguet y René Magritte se dedican a la fotografía escenificando las imágenes. Entre diciembre de 1929 y febrero de 1930 antes incluso en algunos casos en el caso de algunas imágenes Nouguet realiza las 19 fotografías acompañadas de notas que Marcel Maguián reunirá en 1968 bajo el título Subversión de las Imágenes algunas de las cuales podrán ustedes contemplarlas en la exposición El surrealismo y el sueño. El valor de la imagen no reside desde luego en su calidad técnica que para ellos carece de interés sino en el concepto que representa. Paul Nouguet sueña con una teoría general de la visión que dé cuenta de los hechos de observación cotidiana. En su texto Las imágenes prohibidas incluido en la segunda revista del surrealismo El surrealismo al servicio de la revolución el surrealismo al servicio de la revolución emprende una reflexión sobre la visión la observación y la actividad del ojo para él ver es un acto teniendo en principio teniendo como principio el hecho de que el ojo ve como la mano agarra o coge Nouguet sostiene la idea de que el ojo elige que no es suficiente con que el objeto esté en el ámbito de visión para que sea visto es necesario que de antemano el objeto forme parte de las preocupaciones del sujeto que mira solo de ahí a partir de ahí sostenido por el deseo de ver el objeto es visto en toda su claridad así lo expresa el propio Nouguet la libertad del ojo debería habernos puesto en guardia hace tiempo no puede haber una asimilación del ojo a un espejo o a la cámara oscura sin que ello tenga consecuencias desastrosas para ver un objeto no basta con que este se presente iluminado ante nuestros ojos los objetos no se imponen a nuestros ojos todo lo más reclama su atención con mayor o menor confusión o insistencia en esto no puede haber pasividad ver es un acto el ojo ve como la mano agarra nuestra mano puede pasar ante muchas cosas sin sentirse impulsada a coger ninguna nuestro ojo abierto pasa sobre muchas cosas que siguen siendo invisibles en el sentido físico de la palabra muchas veces nos damos cuenta que hemos pasado cientos de veces por una misma calle y de repente un día vemos algo que no habíamos visto bueno pues esto es lo que en definitiva está planteando Nouguet la visión es discontinua no vemos sino aquello que tenemos algún interés de ver de repente puede aparecer algún interés que nos haga descubrir aquello junto a lo que hemos pasado estamos hablando por supuesto de ver no de mirar y todavía precisa no basta con crear un objeto no basta con que ese objeto exista para que lo veamos necesitamos mostrarlo es decir excitar en el espectador valiéndonos de algún artificio el deseo la necesidad de ver aprender a ver por tanto requiere de la elaboración de una estrategia eficaz que obligue a replantearse lo habitual lo que nuestra educación y por consiguiente nuestra cultura nos impone aquello que a fuerza de repeticiones se ha convertido en algo que se da por supuesto en un reflejo condicionado para cambiar el mundo es necesario llegar a lo más hondo de sus raíces y de sus cimientos sabéis claramente que los objetivos o los deseos de parte de la vanguardia de las primeras vanguardias del siglo XX era transformar el mundo y cambiar la vida dar en lo ordinario esencial en lo cotidiano con esos objetos insidiosamente transparentes a la mirada cuya capacidad subversiva iguala la intimidad que comparten con quien los utiliza si se quiere liberar al hombre de sus automatismos y hipotizar de nuevo lo real habrá que interrogar al objeto aislarlo descontextualizarlo y sustraerlo a su relación funcional común operación en definitiva denominada de pismán o descontextualización extrañamiento tan querida por los surrealistas en este caso también utilizada por los surrealistas belgas que proviene como todos sabéis de aquella magnífica frase del libro de Isidore Ducasse el conde de los de los cantos de Maldoror que decía bello como el encuentro fortuito de una máquina de escribir de un paraguas sobre una mesa de disección como el encuentro de objetos tan dispares hace que de repente salte la chispa esto es lo que se dispone en definitiva Paul Nuguer con la serie de fotografías de la subversión de las imágenes los modelos como vamos a ver son personas cercanas al grupo sus compañeras sus compañeros ellos mismos y siempre nos muestran a hombres y mujeres con objetos en espacio cerrado y privado en la vida en definitiva de todos los días en realidad la mayor parte de las fotografías se hicieron en casa de los padres de Mark Eisman y con una cámara de aficionado ya he dicho antes que la calidad no era precisamente la calidad de la imagen en sí no era precisamente lo que más les interesaba para realizarlas Paul Nuguer pidió a sus amigos que hicieran imitaran gestos y actitudes para representar una escena o un objeto o un objeto con el objetivo de realizar una imagen en definitiva hacer una imagen performativa una imagen sin la mediación subjetiva de la mirada porque no trabajaban ante un público sino simplemente para hacerla hacer la imagen imitan escenas incongruentes como por ejemplo esta la mujer asustada por una cuerda o el brazo revelador una mano que sale de una puerta apuntando a la nada son además imágenes que encuentran su fuerza justamente en estar tratadas con este estilo puramente descriptivo el mutismo de los personajes la ausencia de expresividad el rechazo del encadenamiento causal de las acciones son otros tantos elementos perturbadores en estas imágenes los títulos a menudo redoblan el desorden de los sentidos por ejemplo en el nacimiento del objeto en esta imagen que estamos viendo en el que un grupo de hombres y mujeres miran con fijeza un objeto que no sabe qué es en estas imágenes se nos plantea siempre un enigma del que debemos desembarazarnos se produce una vocación una violación de los supuestos culturales de los códigos de lectura y las preguntas afloran sin respuesta el misterio se deja sondear e interrogar pero no se explica lo que permite que cada uno de nosotros interprete libremente el enigma representado esta mujer por ejemplo tendría sobre la chimenea las profundidades del sueño que tiene que ver con toda esta teoría de los sueños que ellos han desarrollado también o esta imagen en la que se ve claramente como el papel de la fotografía como doble como esta mujer la venganza como esta mujer recorta una fotografía y arremete a tijeretazos contra una posible rival que nos recuerda por ejemplo a este objeto indestructible de Man Ray sabéis que es el ojo de Lee Miller que en la versión anterior el ojo se llamaba objeto a destruir en la versión posterior objeto indestructible con el ojo de Lee Miller que él realiza cuando Lee Miller le abandona sabéis que era su asistenta o esta por ejemplo en que un hombre escribe con los ojos cerrados y sin pluma es decir sin ningún instrumento de escritura en los frutos del sueño de nuevo la idea de las imágenes del sueño el verismo de la fotografía sirve plenamente al propósito del artista valiéndose de los hábitos habituales más comunes hace que el absurdo se vuelva plausible y verosímil sería el equivalente de la técnica pictórica realista de Magritte que también intenta enseñar engañar y desconcertar al espectador para producir lo que en sus palabras sería una sensación mezcla de equívoco y encantamiento también entre 1928 y 1955 René Magritte se complace en hacer fotografías con sus íntimos en situaciones extrañas a veces enloquecidas a veces en los juegos que tanto les gusta hacer la mayoría de sus fotos tienen mucho de recuerdo personal y de farsa y en principio él no les da ninguna voluntad de crear una obra de reflexión aunque están en esta misma línea de las fotografías de muchas de ellas están en la misma línea de las fotografías de Paul Nuguer también aquí sí es importante y además siempre en las imágenes aparece el título y las personas las personas que que representan lo que quiere decir que sí le da importancia a la autoría a las personas así como en la en la en la serie la subversión de las imágenes nunca aparecen los fotografiados aquí sin embargo sí que aparecen los nombres de los fotografiados para Magritte la fotografía es producto del ocio y por ello algo indiferente de la pintura algo diferente de la pintura como señala Luis Escutener los seres humanos no eran como en los cuadros objetos comparables a la hoja los bolos la casa la roca eran seres humanos y Magritte juega con ellos hablando de sus fotografías el mismo Magritte escribe dice si yo no fuese más que una cámara fotográfica el misterio no podría ser evocado aquí tenemos por ejemplo las videntes haciendo alusión a toda esta idea de la evidencia algo también tan importante dentro del surrealismo y estas dos mujeres que son Marta Nouget y Georgette Magritte o sea las dos las mujeres tanto de de Paul Nouget como de René Magritte que miran a un objeto ahí con una expresión o por ejemplo esta en la que estos tres personajes miran a una torre no sabemos muy bien qué es lo que están o esta otra que es un personaje que mira a esta obra del propio René Magritte que se titula Edward James frente al al umbral de la libertad o la eminencia gris este personaje que lleva el libro colgado sobre sus espaldas o en esta la muerte de los de los fantasmas que tanto recuerda a las películas de 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 los expresionistas de comienzo de siglo o por último esta tan familiar con algunos de los cuadros del propio René Magritte es importante ver como en estas fotografías también René Magritte utiliza la misma disociación de título imagen que utiliza en sus pinturas como una forma también de ver otros significados y de animarnos a ver otras a pensar la imagen como ayudada también no ayudada para ser para ser tendida sino para ser multiplicada en sus expresiones y en sus situaciones en esta idea de hacer extraño lo familiar de encontrar nuevas significaciones de atraer la atención de la mirada de ver los objetos y las cosas con toda su desnildad estaría el uso que hacen los surrealistas de los primeros planos como el dedo gordo por ejemplo que hemos dicho antes en esta foto de André Boafard sin título que nos obliga a escrutar los rincones más escondidos del objeto o en el retrato de Edora Mar de Ubu Rey que lo hemos visto también antes en el que sabéis que esto es una fotografía a partir de un primer plano de la cabeza de un insecto el documento fotográfico permite aislar a los objetos de su contexto y lo hacen para hacer extraño lo que es familiar para encontrarles nuevas significaciones por sus cualidades intrínsecas la fotografía permite acceder a lo que el ojo mismo no puede ver para algunos Man Ray ha permitido redescubrir la rareza de lo banal lo excepcional en lo cotidiano mirar lo ordinario y en lo ordinario su contenido extraordinario para otros la fotografía en su esencia suscita visiones inéditas evocaciones arquitecturas insospechadas en este aislar a los objetos nos encontramos con numerosas fotografías especialmente de Man Ray que muestran una pulsión escópica es decir el deseo de mirar y ser mirado la fotografía surrealista se ha aplicado en numerosas ocasiones al cuerpo femenino aislando sus atributos eróticos primeros planos de bocas ojos nucas cabello pechos piernas sexos nalgas la pulsión escópica se manifiesta de muy diversas formas el ojo mismo como órgano y zona erótica de esta pulsión se convierte en un motivo recurrente por ejemplo en esta foto del ojo también de Lee Miller foto de Man Ray estas piernas de Dora Mar o este fotomontaje de Jindri Stirsky que está en la exposición también no está en el catálogo ah no pues no entonces me estoy con esta pues perdón esta exacto Dora Mar efectivamente bueno este está en la en estuve en la exposición de la subversión de las imágenes en el que como veis placer de ser de ser de ver y de ser visto donde los ojos se multiplican y se deleitan con la pareja otro procedimiento es el de doble exposición o sobreimpresión que somete lo real al yugo de la lingüística introduce el ritmo formal del espaciamiento los dos tiempos que rechazan la simultaneidad del redoblamiento procede la idea de que al original se añade la copia el doble y su simulacro mediante el redoblamiento el original es obligado a asumir el efecto de diferencia de diferido de secuencia esta apertura de lo real a lo diferido es una de las formas del espaciamiento el doblamiento no se limita a transmutar la presencia en sucesión sino que confiere también al primer elemento un carácter de significación es decir que transforma en material bruto en la forma convencional del signo lo vemos en estas obras de Moris Tavar en el campo de la fotografía surrealista el redoblamiento asume la misma función el carácter semiológico más que estilístico constituye la unidad de la abundante producción fotográfica del movimiento si consideramos las variadas opciones técnicas cuyas posibilidades explora la fotografía surrealista desde la fotografía sin un tipo de manipulación hasta la copia negativa pasando por la solarización el montaje o la radiografía vemos una preocupación constante que es la del redoblamiento y observamos que es de orden no solo temático sino también específicamente estructural se ve muy claramente aparte en estas imágenes de Moris Tavar o de Man Ray en las imágenes de Hans Bellmer y su famosa pupé muñeca las diferentes piezas anatómicas de sus pupés reproducidas mecánicamente invitan al redoblamiento de esas réplicas y la misma pupé puede componerse de pares de piernas idénticas como si estuvieran reflejadas en un espejo como en esta imagen en Man Ray el mismo efecto de desdoblamiento se produce en los ojos de la marquesa Casati o ya en la multiplicación de estas de esta imagen también de Man Ray en esta misma línea intentando introducir a Claude Caun que me parecía fundamental hablar de ella en esta conferencia he seleccionado estas tres imágenes porque justamente en esta idea del doblamiento o el redoblamiento del desdoblamiento tenemos estas tres imágenes suyas Claude Caun empezó en 1910 toda una serie de fotografías de autorretratos en las cuales se empezó a replantear todo el tema de la identidad y lo yo diría que es la primera artista que utiliza la fotografía para este replanteamiento en la historia de la fotografía y que luego ha tenido una mayor influencia en la fotografía contemporánea esta interrogación continua que ella hacía de su propia identidad tenía mucho que ver con su carácter de lesbiana era una mujer que era mujer pero que se sentía quería potenciar sus rasgos de masculinidad intentando parecerse lo más posible a su padre en definitiva y muchos de los retratos además bueno es una mujer pues que en aquellos tiempos se cortaba el pelo al rape se lo pintaba de colores o sea vivía con la hija de la segunda esposa de su padre en fin era una transgresora absoluta en este contexto en el que muchas grandes escritoras artistas de los años 20 vivían en la Rive Roche de París y estaban jugando un papel fundamental en estos movimientos a veces incluso desde la sombra como por ejemplo las famosas Adrien Monnier que tenía la Maison des Amis de Livre la Casa de los Amigos de los Libros o Silvia Witz que tenía la Shakespeare Company donde se hizo la primera edición del J. Joyce del Ulises y jugaron un papel muy importante y todas ellas o Gertrude Strain por ejemplo la famosa pintada por Picasso que cuando no se reconocía le dijo Picasso que pronto con el futuro se reconocería bueno pues todas estas mujeres de la Gif Goso que vivían en esa época que fueron muy fundamentales que sin embargo no han tenido no han sido realmente reivindicadas como tal en este ámbito estaba también Claude Caun yo creo que haciendo una labor absolutamente excepcional esta es otra de sus imágenes también en esta línea estarían las distorsiones de André Quertés explotando estos dobles o reflejos siempre utilizando los espejos deformantes como las fotografías son una suerte de depósito de lo real las manipulaciones a las que lo someten los surrealistas tienen como objetivo registrar los espaciamientos y redoblamientos de eso real del que la fotografía es su huella la presión de la naturaleza como signo o representación es una predisposición de la fotografía en el seno de esta técnica se manifiesta específicamente mediante la operación del encuadre que da a ver una imagen cortada truncada aislada incluso estando exenta de toda manipulación en el límite mismo de la imagen el encuadre fotográfico que sustrae de la realidad en sentido amplio el elemento representado puede concebirse como un nuevo ejemplo de espaciamiento el encuadre lo mismo que el redoblamiento es significativo de un significante la señal de una brecha abierta en la percepción simultánea de lo real el encuadre es sentido siempre como un hiato como una grieta en la continuación de lo real pero los surrealistas asumen un rol considerable y se describe como un signo el encuadre se convierte en un aspecto fundamental de la técnica fotográfica surrealista y lo hace bien por medio del ángulo de la toma como estas imágenes de Man Ray fotografías que hizo para un texto de Tristan Sara sobre la incesante producción inconsciente de imágenes sexuales en el ámbito cultural en este caso en la moda de los sombreros he traído solamente estos dos estos dos ejemplos como estos sombreros al final tal y como están fotografiados nos están haciendo imaginar aspectos sexuales o bien por la distancia focal como es el caso de Brassai y sus esculturas involuntarias en estos dos ejemplos Brassai y Man Ray lo que la cámara enmarca y por tanto lo que da a ver es la escritura automática del mundo su producción ininterrumpida de signos Brassai muestra esos trocitos de papel billetes de autobús o tiques de teatro con los que hacemos rollitos en los bolsillos e incluso esos trozos de goma que amasamos mecánicamente pero que bajo su objetivo tal y como son agrandados y como son fotografiados le parece que son esculturas involuntarias el encuadre señala por tanto la capacidad que tiene el objetivo de descubrir y aislar la constante producción en el mundo de símbolos eróticos otras indagaciones no sé cómo voy de tiempo tengo que ir me queda bueno podemos ver esta 10 minutos vale otras indagaciones de la fotografía surrealista desarrolladas fundamentalmente por Rosalind Krauss serían que suponen otras tantas búsquedas de lo insólito de lo inquietante de lo desconocido serían por ejemplo el concepto del informe término que es utilizado por batalle cuando se refiere a la fascinación por la podredumbre y la decrepitud de Dalí como la esencia misma de lo informe en esta imagen de Man Ray cabeza Nueva York 1923 vemos cómo esta extraña construcción se le va hacia el borde superior de una fotografía para acabar en una pirámide como la extremidad de esa pirámide es un cigarrillo y el soporte es la cara girada 180 grados y con esfuerzo en una primera mirada nos cuesta reconocer que esto es un rostro humano por esa masa de cabellos que caen por la forma en que está en definitiva fotografiada únicamente utilizando solamente dos movimientos la rotación y el primer plano esta imagen se convierte en la imagen del informe esta fotografía no es un caso aislado en Man Ray en esta otra por ejemplo la estrategia se repite en muchas otras pero por ejemplo en esta anatomías hace el mismo posee esos mismos elementos desestabilizadores simplemente haciendo esta rotación del cuerpo este gira del cuerpo efectivamente de repente nos aparece un cuerpo como algo que no reconocemos en las fotografías surrealistas a menudo encontramos estas imágenes del informe obtenido como en Man Ray mediante la simple rotación y por eso mismo desorientación del cuerpo es lo que hicieron también Jacques-André Boafard en sin título para su desnudo trágico publicado en la revista de Batalle Documents obras hay en esta extraordinaria imagen elegida para ilustrar el ensayo variedades sobre el cuerpo humano publicado también en el primer número de la revista Minotog en definitiva hay una especie de animalidad encontramos una especie de animalidad en estas imágenes que nos llevan a replantearnos nuestra visión del cuerpo y en este caso del cuerpo femenino tras el descubrimiento de los cantos de Maldoror que hemos citado antes donde aparece todo un bestiario fantástico la exploración de la noción de animalidad humana se convierte en uno de los lugares comunes del surrealismo esta indagación de la animalidad del cuerpo humano se consigue mediante la sintaxis del dominio de la cámara sobre su objeto la inversión alteración del cuerpo la toma del ángulo ascendente el escorzo y el recorte extremos así esa experiencia particular de lo humano animal se produce mediante un procedimiento específicamente espacial lo informe ese término acuñado por batalla de alguna manera clarifica el estilo de todo un grupo de fotógrafos como Man Ray pero también Boafard Brassai Raluback Hans Belmer Maurice Tabard e incluso Dora Mar otro concepto que se desarrolla también voy a ir avanzando porque si no me da tiempo en el surrealismo es el concepto del mimetismo que se abre en definitiva a la exploración del doble en el texto de Roger Caillois Mimetismo y Psicoasthenia publicado en el 35 en Minotau este desarrolla dicho concepto aludiendo a la fusión de los animales con el medio ambiente el mimetismo tiene como efecto inscribir el espacio sobre el cuerpo de un organismo tema este de una de las primeras fotografías de Man Ray esta que tenemos aquí el retorno a la razón aparecía también en la revolución surrealista este torso desnudo de la mujer que parece someterse a una posesión por el espacio este motivo también inspira Man Ray este tríptico de Lee Miller ante una ventana en esta exploración del doble a la que se abre el mimetismo en la fotografía las fotografías que tomó Raúl Ubar para ilustrar el artículo titulado Miruar espejos publicado en el 38 en Minotau una especie de divulgación de las teorías del estadio del espejo de Jacques Lacan es una demostración de la desarticulación del yo lo tenemos aquí por medio de su doble reflejado en retrato en un espejo una cara de mujer como veis a pleno sol vista sobre un espejo degradado reenvía una imagen alterada transformada así en el instante mismo de la inscripción en el doblamiento reminiscente de la teoría sobre el mimetismo de Cayuá descubrimos una imagen informe también un derrumbamiento de las fronteras una invasión del espacio ¿me quedan cinco minutos? creo que voy a acabar ya hay un concepto que es el de la inquietante extrañeza que es importante reseñarlo también que se da sobre todo en las fotografías que hemos visto en algunas de las fotografías de las coupés que hemos visto antes de Hans Belmer que podrían en este concepto que desarrolla el de inquietante extrañeza que desarrolla Freud y que estarían en esta en esta desarrolla potentemente en esta serie de las coupés de Hans Belmer que realiza a partir de 1932 a partir de que él ve una representación de los cuentos de Hoffman de Offenbach recordemos que el primer acto de los cuentos de Hoffman de Offenbach está basado en la Olimpia del hombre de arena y en ella según analiza Freud el temor del personaje principal a ser herido en el ojo junto con la revelación de que la bella Olimpia no es más que una muñeca autómata provocan un sentimiento de inquietante extrañeza la serie en su conjunto es la expresión sin fin de construcción y desmembramiento o más precisamente de construcción en tanto que desmembramiento las coupés publicadas en Minotauro en 1964 ponen en escena numerales cuadros vivientes que son otras tantas imágenes de la castración en un pasaje de la inquietante extrañeza de Freud que habla del doble también es importante para la lectura de las coupés de Belmer en él encontramos un análisis del lugar del doble en los sueños la invención de la estrategia protectora del doblamiento escribe Freud se desbroza un camino en el lenguaje onírico en el que la castración se expresa fácilmente mediante redoblamiento o la multiplicación de símbolos genitales en la manipulación a la que somete Belmer a sus coupés todo concuerda para producir esta experiencia del espacio del sueño de lo imaginario de la proyección la reinvención obsesiva de una criatura siempre parecida continuamente reconstruida compulsiblemente emplazada en el espacio de una cocina en el hueco de la escalera o en una sala ofrece la experiencia narrativa de lo fantástico en el espacio onírico la muñeca misma es fálica unas veces privada de brazos pero dotada de un fuerte potencial neumático imitado por hinchazones y protuberancias parece ser la imagen misma de la tumescencia puede también componerse de miembros fragmentarios a menudo dobles pares de piernas como hemos visto antes es en el aparejamiento mismo en la multiplicación en ese aparejamiento de pares donde se abre paso la estrategia del doble del soñador como vemos en esta Lidol de Hans Belmer esta imagen en esta obra Hans Belmer establece relaciones entre la muñeca la herida el doble la fotografía y se trata también de una reelaboración de la inquietante extrañeza de la que decíamos la fotografía surrealista se dirige contra el corazón mismo de la fotografía objetiva aquella que da permanencia a la veracidad a la objetividad la fotografía surrealista no acepta la diferenciación entre natural cultural o fabricado todo lo que ella mira ha sido ya construido colocado por una extraña transformación en un registro diferente vemos el objeto en un acto de desplazamiento definido por el gesto de sustitución como hemos podido ver en la obra fotográfica surrealista se encuentra la misma abundancia y la misma cantidad de procedimientos que en la obra pictórica del movimiento y también yo creo que la recorre un cierto aire de familia aunque no un estilo claramente definido para concluir podríamos decir que las fotografías en el surrealismo son más experiencias del mundo que imágenes del mundo como lo querría una concepción más clásica del registro fotográfico como la fotografía es una imagen con la que se juega que se desplaza y se pervierte es también una forma de experiencia de la cultura la traducción de una apuesta en abismo de la realidad pero también una libertad en el reino de los signos un desafío ontológico pero también antropológico muchas gracias aplausos